Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Todavía convalecientes de lo que sucedió en el intensísimo Gran Premio de Gran Bretaña, toca analizar la madre de todas las polémicas en esta temporada 2021, el encontronazo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, que puede suponer un antes y un después en esta campaña. Ya lo hace en forma de números. Quiero que me dejéis en los comentarios, ya que es una acción bastante controvertida, saber qué es lo que opináis al respecto, y aquí os voy a dar mi opinión clara y sincera. Cuando yo vi la acción de primeras, me asaltaron muchas dudas. Tú ves desde la cámara fuera a los dos pilotos encontrándose en ese momento y protagonizando ese accidente, y no puedes sacar una conclusión clara. Tienes que ver la cámara a un bar de Verstappen, la de Hamilton, diferentes tomas desde diferentes puntos para llegar a una conclusión clara, y finalmente yo creo que se puede llegar a una conclusión que está bastante clara, al menos desde mi punto de vista. Es una acción, es un accidente que teníamos claro que iba a suceder. No sabíamos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero sabíamos que iba a tener lugar. Se encontraron en Bahrein, ya en la primera cita de la temporada, en Imola, en España, en Portugal, en Francia, incluso en Imola y España, con momentos muy tensos donde casi se tocan, se rozaron, y donde han colisionado finalmente ha sido en este gran premio de Gran Bretaña. Y todo comenzó en la carrera de clasificación, todo comenzó el sábado con ese duelo vibrante que mantuvieron en las primeras curvas, algo muy similar a lo que sucedió el domingo, pero sin esas trágicas consecuencias. ¿Por qué? Porque el sábado realmente no se jugaban gran cosa. Se jugaban tres puntos, aquí se jugaban 25, y esto es un aditivo, esto es un incentivo para ambos por el Campeonato Mundial de Pilotos. Y encima estaban peleando por la primera posición, y encima sabían que podía ser un punto de inflexión en el campeonato, sin ese accidente incluso. Por ello lo pelearon tan arduamente. Salió Max Verstappen y Lewis Hamilton de forma bastante correcta, los dos mantuvieron la posición, Verstappen logró llegar primero a esas primeras curvas, pero ahí es donde iniciaron las hostilidades en la primera recta que tiene este circuito de Silverstone, donde se puede atacar. Hamilton intentó el adelantamiento por el exterior hasta en dos ocasiones, se lo preparó muy bien para llegar a esa zona de Cops, donde también lo intentó el sábado, pero tenía claro que esta vez no lo iba a hacer, o no lo iba a intentar por el exterior, sino que lo iba a hacer por el interior. Se lo preparó bien para hacerlo, el Mercedes, el W12, tenía una velocidad punta endiablada, y vio que Verstappen le dejó un pequeño hueco hacia el interior de Cops. Verstappen ahí fue inteligente, porque sabe perfectamente que esta curva y el interior no se llevan bien, ya que es una curva rapidísima, de las más rápidas no solamente del circuito, sino de todo el campeonato, y que te pide pista, te pide todo el exterior posible. El coche subvira una barbaridad, y sumamos ese subviraje al inicio de una carrera, en el que los neumáticos están fríos, lo que aumenta mucho más ese subviraje, más carga de combustible, lo que aumenta aún más ese subviraje, y que Verstappen le dejó el interior, y le dejó la zona sucia. Vimos desde la cámara exterior que el coche de Hamilton soltaba humo, y era suciedad de la pista. Entonces sumamos todos estos factores que hacían, y eso pensó Max Verstappen, que por el interior Hamilton no lo iba a intentar, porque si lo intentaba mantener esa velocidad que él llevaba por el exterior, se iba a ir fuera, o se iba a ir contra él, con lo cual estaba obligado Hamilton a reducir la velocidad. Era imposible que por el interior hiciera la curva más rápido que Verstappen. Realmente Verstappen llevaba una línea de carrera más adecuada, era la línea de carrera, y Hamilton en ningún momento llegó a ponerse, cuando se produce ese adelantamiento, o ese intento de adelantamiento, por delante o a la par que el piloto holandés. Es más, el contacto se produce, rueda delantera izquierda de Hamilton, con rueda trasera derecha de Max Verstappen. Y en la gran mayoría de ocasiones, cuando tenemos estos titulares, rueda de la trasera derecha contra rueda delantera izquierda, en el 80-90% de los casos, hay casos y casos, suele tener culpa el piloto que va detrás, el piloto que golpea a esa rueda trasera. No siempre, pero en la gran mayoría de ocasiones, se produjo el accidente, porque Hamilton en primera instancia iba muy pasado, llevaba demasiada velocidad para hacer esa curva por el interior, teniendo un coche a la izquierda, y si no hubiera tenido un coche a la izquierda, e intentaba hacer esa curva con esa velocidad, es que Hamilton se hubiera ido fuera de la pista clarísimamente. Y Hamilton no quiso ceder, sabía lo que se jugaba, estaba enfrente de su público, quería dejar el pabellón muy alto, pero se equivocó. Y aquí es donde verdaderamente está la clave, de por qué Hamilton es el culpable. En esta acción, si os fijáis en estas imágenes, primero la cámara on board de Lewis Hamilton, tiene un hueco todavía a la derecha, podía haber evitado ese contacto yéndose hacia el interior. Y más viendo esta cámara. Esta cámara me parece clave, y es la grabación de un aficionado que estaba en las gradas, en ese momento preciso, estaba grabando, estaba insidu, y se puede ver que Hamilton se deja un gran trecho en el interior. También él jugando inteligentemente, dice, voy a abrirme un poco, voy a tratar de dar la curva con un mejor ángulo, porque es consciente que por el interior, es imposible darla con esa velocidad, y aún así es imposible darla con esa velocidad, lo que hace que el subviraje sea masivo, que Verstappen obviamente no pueda desaparecer, y no deba desaparecer, porque Verstappen lo había hecho correctamente, le había dejado poco espacio, pero el justo para pasar, si Hamilton aprovecha todo el espacio que le deja Verstappen, es que no se hubiera producido este accidente, y ahí es donde reside la principal clave, y la principal culpa del piloto inglés. Y claro, sumamos todos los factores anteriormente citados, que iba por el interior, que intentó cerrar la curva a la misma velocidad, más o menos, que Max Verstappen para producirse el alentamiento, y encima no aprovecha toda la pista, y el subviraje fue masivo, e impactó con el coche de Max. Creo que Hamilton estuvo sobreexcitado en ese momento, los dos fueron al límite, pero Hamilton sobrepasó ese límite. A mi modo de ver, la culpabilidad, teniendo en cuenta todas esas imágenes que habréis visto, lo que os he comentado, no admite lugar a dudas. Si estamos hablando que Hamilton hubiera estado por encima del piano, y Verstappen no lo hubiera dejado hueco, pues ya estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Pero, dado el suceso, y viendo todas esas imágenes, no me queda ninguna duda, de que fue Hamilton el que propinó ese golpe a Verstappen, y el culpable. Ahí tendréis en pantalla, un ejemplo, de la FIA, un ejemplo que pone la FIA, en su reglamento, que es, vamos, son dos calcos, a lo que sucedió, Luis sería el piloto de rojo, Max el de azul, y el de rojo, es el que comete el error. Encima es que sirve muy bien para ilustrar, la trayectoria que llevaba Hamilton, que es esa línea roja, yendo por el interior, a una velocidad parecida, al del exterior, Verstappen iba a ir más hacia el interior, a la salida de curva, mientras que Hamilton, se iba a ir incluso, incluso fuera, iba muy pasado. Y os voy a poner un ejemplo, de como debería haber sido. Ahí tenéis a Raikkonen, contra Verstappen, en la temporada 2018, luchando en esa zona, concretamente, y vemos que Kimi, le pilla el rebufo a Verstappen, e intenta el adelantamiento, por el interior. Verstappen le deja un hueco, tres cuartos, del que le dejó a Hamilton, el domingo, y que hace Raikkonen, se sube por el piano, reduce un poquito la velocidad, y como es normal, pues Verstappen mantiene la posición, por el exterior, porque puede ir más rápido. Raikkonen adapta la velocidad, a su posición en pista, cosa que es lo que le faltó a Luis. Y encima es que el propio Hamilton, luego dio un ejemplo, de como lo tenía que haber hecho, al principio de la carrera, y confirmó ahí su error. Ahí tendréis en pantalla, una diferencia, de posición en pista, entre Leclerc y Hamilton, y entre Verstappen y Hamilton. Leclerc le da un espacio, muy similar al que le da Verstappen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se produjo la colisión? Porque Hamilton, se adaptó a ese espacio, y se adaptó a la velocidad. Hamilton se subió por el piano, aprovechó toda la pista, luego a Leclerc le dio un extraño al coche, y se fue fuera, pero igualmente no hubieran colisionado. Pasar lo que pasara ahí, no hubieran colisionado. ¿Y cuál es también la diferencia? Que uno era Verstappen, y otro es Leclerc, que uno lleva un Red Bull, y otro lleva un Ferrari, que aún no sabía que lo iba a pasar 100%, y otro sabía que era una parte clave del Gran Premio, incluso del campeonato. Esto es lo que dijo Hamilton después de la cita, que claro, él estaba convencido de que no era su culpa, incluso la sanción era desproporcionada, comparando las dos acciones, que está un poco lejos de la realidad. Me puse relativamente a su lado, así que sabía que yo estaba allí, pero solo hizo una línea más ancha, y casi la mantuvo, y eso fue realmente una gran manera de correr. Creo que en ese momento solté un poco para asegurarme de que no nos tocáramos, pero creo que fue un buen equilibrio. Creo que así es como deberían ser las carreras. En un mundo perfecto, eso es lo que habría ocurrido en el primer intento con Verstappen, pero es un momento diferente, un lugar diferente, y un piloto diferente. A ver, estas palabras las decía Luis, nada más bajarse del coche con todas las pulsaciones, no las había visto las repeticiones, pero la diferencia no es que Leclerc le dejó más espacio. La diferencia no es el piloto, la diferencia no, la diferencia es que Luis sí aprovechó el que tenía cuando con Verstappen no lo hizo. Y ya bueno, después del accidente empezamos a ver ese circo del email de Toto Wolf, las radios intentando convencer a la FIA, no, no, a mí no me sanciones, no, sanciona lo más, no, cada uno su juego en base a sus intereses. ¿Y qué es lo que dijo la FIA al respecto? Pues tres cuartos de lo mismo de lo que hemos comentado con anterioridad, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice la FIA. Ahora iremos con la penalización. Con la sanción de 10 segundos. Los comisarios dijeron que Hamilton estaba en un lado de la trazada que no era favorable para la línea de la carrera, y tuvo el espacio suficiente para evitar el choque con Max Verstappen, y no lo hizo. Y por ello le metieron una sanción. ¿Cuál fue la sanción? De 10 segundos. Y aquí es donde entra en juego la hipocresía de la FIA. Atención a lo que dijo Michael Masi después de la carrera, que es mentira directamente. Creo que una de las grandes partes que ha sido un pilar fundamental de muchos, muchos años es que, y esto se produjo a través de discusiones antes de mi tiempo, entre todos los equipos, la FIA y la Fórmula 1, y los directores de equipo fueron bastante inflexibles, en que no debe considerar las consecuencias de un incidente. Entonces, cuando están juzgando incidentes, es que juzgan el incidente en sí, y los méritos del incidente, no lo que sucede después como consecuencia. Esto es completamente falso. Michael Masi, no nos mientas en la cara, o sea, me estás diciendo que si sucede exactamente lo mismo, imaginaos que Hamilton golpea ese neumático trasero derecho de Verstappen, pero Verstappen consigue controlarlo, no revienta la goma, se sale fuera de la pista, le pasa a Hamilton, reentra a la misma y continúa la carrera tal cual. Al final, el incidente es exactamente el mismo, ha sucedido lo mismo, el error es el mismo de Hamilton, pero las consecuencias no han sido las mismas, en lugar de un accidente y no puntuar en ese gran premio, las consecuencias son que ha perdido una posición, ha perdido una cierta cantidad de tiempo, y no hay daños para ambos coches. Vamos a ponernos en esa consecuencia, en esa situación. ¿Alguien se cree realmente que le hubiera metido 10 segundos de penalización a Hamilton? No, a lo sumo le hubieran pedido, eso seguramente sí, que hubiera dejado pasar a Verstappen o 5 segundos de sanción, pero 10 ni de broma ni de coña. Así que obviamente, claro que miden las consecuencias. Y me parece bien que se midan las consecuencias, pero no digas lo contrario. A mí me parece que las consecuencias tienen que ser o un agravante o un atenuante, no tiene que ser lo principal. Lo principal, lo primero es buscar el culpable, quién ha sido el culpable, luego ya buscar en el reglamento cuál es la penalización pertinente y las consecuencias deberían ser un agravante o un atenuante. Hay en algunos casos en los que incluso puede jugar a favor, en este caso debería jugar en contra porque al final el beneficiado de ese accidente y el beneficiado de un error de Hamilton es el propio Hamilton que ganó finalmente el gran premio y que se llevó los 25 puntos a casa mientras que su máximo rival, que fue contra el que cometió el error, estaba en el hospital y no pudo sumar ni un solo punto. Entonces realmente la FIA aquí no impartió justicia. También hay que decir una cosa y esto a mí lo dijo la FIA y estoy completamente de acuerdo y es que es imposible, o sea, es imposible el realizar un traspaso de consecuencias de lo que sucedió a Verstappen con una penalización a Hamilton. Es imposible porque para ello habría que excluirlo de esta carrera e incluso meterle varias posiciones de penalización en los siguientes grandes premios porque no es solamente lo que ocurrió aquí, sino lo que puede a partir de ahora con los daños que tenía el coche de Verstappen que ya lo hablaremos mañana en el vídeo pertinente cuando nos tendremos más en el piloto holandés. Pero es imposible traducirlo y lo que tampoco estoy de acuerdo es en modificar las sanciones dependiendo de la velocidad del coche. O sea, si Hamilton y el Mercedes y el W12 tienen una velocidad como para si no está Verstappen ganar aunque le metas 10 segundos de sanción aunque le metas 20 pues es que no puedes hacer otra cosa. O sea, tienen que meterle la sanción en ese momento, no saben qué es lo que va a pasar después y tienen la velocidad como para ganar es lo que hay pero las consecuencias para mí sí que tendrían que ser un agravante. Entonces dicho esto se le metió una sanción de 10 segundos a Hamilton. Una sanción de 10 segundos que ha traído mucha polémica y que no contenta a nadie, ni a los fans de Verstappen, ni a los fans de Hamilton, ni a los actores de uno, ni a los fanáticos de otro. Para mí 10 segundos era lo minimísimo que la FIA podía meter en esta acción. O sea, menos 10 segundos es algo imposible. O sea, la culpa es de Hamilton, las consecuencias fueron gravísimas y para mí 5 imposible, 10 es lo mínimo aceptable. Pero creo que lo adecuado debería haber sido un drive-thru. Sobre todo por las consecuencias. Es imposible el ser justo. Ya aquí Hamilton va a salir con una ventaja pase lo que pase porque igualmente hubiera terminado seguramente segundo porque Bottas se hubiera quedado tercero y Bottas lo hubiera dejado pasar o algo por el estilo y hubiera salido beneficiado de todo esto. Pero creo que un drive-thru que es ni más ni menos que tener que pasar por el carril de boxe sin parar habría estado más cerca de esa justicia. Pero claro, si nos vamos al pasado y empezamos a revisar acciones en las que se han dado 10 segundos, en las que se han dado ese drive-thru o 20 o lo que sea, claro, nos encontramos con esa incoherencia típica que tiene la FIA y es difícil, no se pueden tratar todas las acciones iguales porque esto no lo hemos visto muy a menudo en una curva tan rápida o en esas consecuencias es muy difícil el poder compararla con otra que haya sucedido cercanamente. Pero ha habido muchos que me han mandado imágenes y agradezco que me mandáis estas comparaciones e imágenes que estaría poniendo ahí en pantalla me habéis mandado mucho por Instagram, por Twitter, muchísimas gracias. Ha habido muchos que me habéis mandado la siguiente comparación y es esa imagen de Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen en el Gran Premio de Austria por la que a Raikkonen le metieron 20 segundos de penalización. Yo le hubiera puesto un drive-thru a Lewis Hamilton. Lo que se suele poner habitualmente es 5, 10 drive-thru o un stop and go de 10 segundos que eso es lo máximo antes de la bandera negra obviamente. Entonces claro, si solamente tenemos esa le hubiera metido un drive-thru. Pero comparando lo que es la acción en sí es que no tiene nada que ver. O sea, a mí lo de Raikkonen, mira que yo soy fan de Raikkonen y tengo un Raikkonen gigante aquí detrás y todo el rollo, pero fue una pifia monumental. O sea, lo de Raikkonen fue un despiste impropio, no de un campeón del mundo ya, sino de un piloto. O sea, de un piloto de automovilismo, un piloto profesional de carreras. O sea, eso no tendría que haber tenido lugar. Fue un error clamoroso. Mira, lo de Hamilton es un error también grave. Pero no deja de ser un pique de carrera por la primera posición, pilotos sobreexcitados, tal. Lo de Raikkonen era la última vuelta luchando por la undécima posición. Lo de Raikkonen tenía todo el espacio del mundo a la izquierda. No era ni siquiera una curva enfrenada. Era, entre comillas, una recta. Aunque fuera curva, era fondo. O sea, no tenía ninguna complicación. Y Raikkonen se despistó. Y la digo, me parece muchísimo más grave. Y aquí es donde viene mi opinión acerca de otros que he visto diciendo que fue a propósito. A ver, estamos hablando de pilotos de la máxima categoría del automovilismo con monoplazas que compiten en milésimas, en décimas de segundo en una curva que se toma a 300 kilómetros por hora. Hamilton tuvo una precisión de cirujano para golpear la rueda trasera derecha de Verstappen que Verstappen saliera contra las protecciones. Él salir sin un solo rasguño y que todo fuera de color de rosa. Pues obviamente no, es imposible. O sea, pensándolo lógicamente es imposible que Hamilton premeditadamente golpeara la parte trasera de Verstappen y él saliera indemne porque de haber sucedido décimas más tarde tal y como es la naturaleza de la curva lo más probable es que Hamilton hubiera sido el dañado, hubiera sido el perjudicado, hubiera roto la suspensión delantera izquierda que lo hemos visto en muchísimas ocasiones y Verstappen hubiera salido casi indemne a lo mejor con la rueda trasera derecha pinchada bueno, eso ya lo veríamos pero habría tenido muchísimo riesgo para Hamilton incluso más que para Verstappen y había más posibilidades, más probabilidades de que Hamilton saliera perjudicado en una acción de este estilo que el propio Verstappen. Habría salido perjudicado si los dos abandonan, si los dos abandonan, Hamilton es perjudicado porque aquí el Mercedes iba muy bien y podía haber peleado por la victoria en circunstancias normales consiguió la pole si se hubiera retirado él y Verstappen hubiera continuado la carrera es que es un palo tremendo para el mundial a más de 50 puntos la única circunstancia en la que salía beneficiada era esta podía haber salido de forma muy diferente y con Hamilton muy pero que muy perjudicado o sea a propósito es imposible hacerlo en una curva tan rápida 300 km por hora en décimas de segundo son muy buenos pero tienen ciertos límites en su capacidad como seres humanos aunque es cierto que nada podía haber salido mejor ya seguiremos hablándolo en próximos vídeos quiero que escuchéis las reacciones de varios protagonistas por ejemplo Fernando Alonso en primera instancia estaba más del lado de Lewis Hamilton sin haber visto demasiadas imágenes comentando que no podía desaparecer aunque realmente creo que viéndolas más detenidamente Fernando habrá pensado todo lo contrario porque el que no podía desaparecer era precisamente Max Verstappen y esto es lo que opinaba Bernie Eccleston que siempre hace aparición en los mejores momentos y como siempre no se calla nada ¿quién tuvo la culpa? hay que decir que Luis antes diríamos que fue un incidente de carrera estaba claro que todo el mundo estaba dando lo mejor de sí para ganar el campeonato pero si fuera un incidente a tratar por los comisarios le deberían haber dado una penacición de más de 10 segundos debería haber sido de 30 segundos Luis no estaba delante en el momento en el que chocaron no era su curva estaba casi un coche por detrás por eso golpeó por detrás y no por delante 10 segundos no fue lo correcto el castigo no corresponde con el crimen Eccleston culpando de forma clarísima a Luis Hamilton y considerando que la sanción fue demasiado corta para lo que debería haber sido y Daniel Rigliardo piensa tres cuartos de lo mismo pero creo que ambos estaban entrando en calor y finalmente Luis entró demasiado caliente para el nivel de agarredado y ahí es donde se ve que simplemente se deslizó hacia Max completamente involuntario pero solo la naturaleza de la aerodinámica en estos autos solo tienes que permitir un poco más ciertamente no me voy a sentar aquí a juzgar y decir que debería haber hecho esto o aquello han estado compitiendo duro todo el año es lamentable que se hayan unido es una pena que sea ha sido tan grande es el accidente pero lo principal es que Max está bien para ser honesto es un poco como el sábado con George y Carlos en la primera vuelta bueno si podría asemejarse todavía tenemos los neumáticos un poco fríos hay mucho combustible pasan cosas y es la carrera pero yo ciertamente lo siento por Max y creo que Lillardo que también da como culpable a Hamilton da una pequeña conclusión que deberíamos sacar y es Verstappen y Hamilton han estado compitiendo muy duro durante toda la temporada lo han estado dando todo porque se están jugando en liderato y no quiero que lo dejen de hacer quiero que nos sigan mostrando su mejor versión esa versión agresiva que les ha acompañado a los dos tanto a Hamilton como a Verstappen desde el inicio de su carrera deportiva no puedo reprochar como he visto algún comentario de no es que Verstappen por su inmadurez su juventud le hicieron aguantar cuando lo que debería haber hecho es pensar con la cabeza con la calculadora dejarlo pasar y luego repasarlo porque tenía más ritmo si lo deja pasar en ese punto apaga y vámonos y tampoco puedo reprochar a Hamilton que haya sido tan agresivo porque como dijo Ayrton Senna una frase del mítico Ayrton si ves un hueco y no vas a por él entonces no eres un verdadero piloto de carreras ahí vio el hueco Hamilton se intentó lanzar se equivocó pero si no se lanza también si no lo intenta no estaría siendo lo ambicioso que tienes que ser para ganar un campeonato del mundo y hoy que nos estamos tentando más en la figura de Luis quisiera destacar un par de cosas lo primero es la gran decepción que me produjo el verlo después de la carrera celebrando tan efusivamente su victoria entiendo su alegría el recorte de puntos es bestial no ganaba una carrera desde el gran premio de España habían pasado por una racha bastante mala con Mercedes gana en frente de su afición es la primera vez en mucho tiempo que no hay una limitación de público que estaba abarrotado y quería celebrarlo con ellos y muy efusivamente la euforia le desbordaba pero me pareció desproporcionado cuando su máximo rival estaba en el hospital y estaba en el hospital por una acción que se había producido con él y llegó a decir que aunque Verstappen estuviera en el hospital eso no deslucía su victoria muy muy decepcionante pero ni esta actitud con la que no estoy de acuerdo ni mucho menos la acción en pista son justificación alguna para ciertos descalificativos racistas que recibió Lewis Hamilton durante el transcurso de ese gran premio de Gran Bretaña y en el día de ayer tanto la Fórmula 1 FIA todos los equipos o la gran mayoría lanzaron un comunicado condenándolos incluida la propia Red Bull que fue la principal perjudicada y hay gente que dice no es que esto es un intento de la FIA y de Mercedes para desviar la atención y que no se hable de la polémica de esa injusticia de todo ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿te crees que no vamos a estar hablando de esta acción de aquí a final de temporada porque seguramente sea determinante en el mundial de pilotos y constructores? pues claro que se va a seguir hablando una cosa no quita la otra pero existieron porque yo mismo los pude ver en mi Twitter estamos ahí comentando la carrera no lo pasamos en grande pero hay algunos una minoría muy pocos por suerte que lanzaron insultos racistas contra Luis Hamilton y fue muy desagradable el verlo sí vívelo súper intensamente como lo hacemos todos lo vivimos con una pasión inmensa los que sean fans de Hamilton o de Verstappen lo vivirán incluso con esa pasión multiplicada por 10 si quieres desfógate ahí lo que tú quieras pero no sobrepases ciertos límites ni por esto ni por un incidente en un evento deportivo ni por nada y no soy yo aquí el que debería decirlo pero bueno siento este mini sermón pero creo que era la oportunidad adecuada para denunciarlo porque yo mismo vi que sucedió que existió y no debería tener cabida en los tiempos que corren y las consecuencias obviamente fueron gravísimas deportivamente para Max Verstappen mañana nos sentaremos más en el piloto holandés en cuenta en perfecto estado que esto es lo más importante de todo fue trasladado para hacerle ciertas pruebas estaba algo mareado por el impacto a 51 AG que es una barbaridad pero ya se encuentra en su casa recuperándose y estará en plena forma para el gran premio de Hungría y las consecuencias deportivas fueron flagrantes tanto para Red Bull como para Verstappen ahí tendréis en pantalla tanto el mundial de pilotos como el de constructores todo ese colchón que Red Bull había estado cosechando en las últimas citas pues se va a tomar por saco y se queda a 4 puntos Mercedes de Red Bull en el mundial de constructores y solamente a 8 Hamilton de Verstappen la guerra entre Verstappen y Hamilton ha comenzado y lo bueno es que nos quedan 13 grandes premios y con 8 puntos de diferencia entre ambos no me quiero imaginar cuando se encuentren en el gran premio de Hungría o en los grandes premios sucesivos que nos quedan tiene pinta que solo ha hecho que comenzar y ojalá que sigamos viendo no con estas consecuencias pero momentos tan dramáticos tan tensos tan intensos como los que estamos viendo este 2021 está siendo una batalla que puede marcar una época una batalla de la vieja escuela como hacía tiempo que no se vivía en la Fórmula 1 lo está teniendo todo y seguramente dentro de unos cuantos años la recordemos como una de las grandes batallas de la historia de la Fórmula 1 tenemos la suerte de poder estar viviéndola in situ y eso creo que debería prevalecer por encima de todo déjame en los comentarios que opináis acerca de todo esto cual es vuestra opinión acerca de la acción de la decisión de la FIA todo un poco recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming y el patrocinador del canal cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí a mejor precio aparte de aprovechar ese preciazo apoyaréis el canal comprando desde ahí tenéis ofertas que se van renovando día tras día de todas las plataformas así que echarles un vistazo si necesitáis algo y también el sorteo que estamos organizando con Instant Gaming del videojuego vosotros elijáis estamos a 20 día 20 de julio faltan 10 días para finalizar el sorteo de este mes así que participad si no lo habéis hecho podéis llevaros el videojuego vosotros queráis el que os dé la gana de toda la tienda completamente gratis todo ahí en la descripción dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video chicos hasta luego y nos vemos en el próximo videojuego